Hola, soy Barba Lago, hoy voy a estar tocando en mi Renata en LAV Madrid y lo vamos a pasar súper bien. Tecno. Noches. Clubes. Pues uno de mis clubes favoritos donde he podido tocar aquí en España es Florida, Florida 195, es un club mítico y es increíble. O sea, quien no haya ido debería de pasarse por allí. El Agua Kenis. I Head Models es uno de mis artistas favoritos y sería genial poder tocar con él, hacer un back-to-back, lo que fue, simplemente compartir 5 minutos de compensación con él, tiene que ser genial. Pues la verdad es que gracias a estar tocando todos los fines de semana, cada vez voy conociendo a más gente y muchísimos jóvenes talentos que en un futuro bastante cercano creo que van a ser bastante notorios. A ver, cosas curiosas que me hayan pasado, o sea, esto es algo que siempre cuento y es que, o sea, me ha pasado de que uno de seguridad ha intentado echarme de un club donde he tocado esa misma noche porque pensaba que me había colado y pensaba que tenía 16 años. Creo que esto ha sido algo gracioso. Gracias. Gracias. Gracias.